Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero que anden muy muy bien. Aquí les traigo el set de unas uñas que ya estuvieron viendo en Instagram y en Facebook. Para las que no me siguen, pues bueno, les voy a estar dejando los links directos en la cajita de descripción o por aquí las imágenes para que vean y si gustan pasar por ahí. Son las uñas que estuve haciendo un girasol en 3D. Entonces, pues bueno, ya vieron que las uñas estaban previamente preparadas. También apliqué una capita de deshidratador y mis dos capitas de mi primer. Y aquí estoy utilizando un acrílico que yo estuve haciendo. Es un rosa translúcido. También estoy haciendo las uñitas, la extensión de las uñitas. Me han visto trabajar muchísimo con formas para escultura. Y pues bueno, ya no les repito como tanto. Hoy quiero hacer como un tipo dinámica y me gustaría que me platicaran o que me dijeran lo que ustedes opinan de este set, del resultado de este set. Que ustedes, obviamente, lo más sincero posible, yo no me voy a ofender, yo no absolutamente en nada. Tienen la libertad de decirme que le cambiarían, que le quitarían, que no pondrían, que sí pondrían. O lo que ustedes quieran acerca de este set, porque muchas me estuvieron escribiendo en privado y me decían como, pues no le pongo esto, o mejor sí le hubiera puesto esto. Entonces, pero pues bueno, debemos respetar muchísimo los gustos de las clientas. Ellas son las que pagan, entonces yo no me meto demasiado. Si ellas traen una idea y ellas quieren hacérselo, está bien, es válido, es su forma de ser. Entonces yo no me opongo a absolutamente nada. Y pues bueno, mi clienta así me las pidió, yo así las hice. Ahora, el video es el peor video que he grabado porque casi en todo el video sale mi cabello. Pero bueno, no importa. Voy a estar utilizando, como vieron, este amarillo. Este amarillo me vino un poquito mal. La verdad es que siento que me lo rebajaron con acrílico cristal. Entonces yo le estuve aplicando acrílico natural. Este es el amarillo piolín de Fantasy Nails. El amarillo lo puse en el meñique y en el pulgar. En el dedo índice y en el dedo medio estuve poniendo el cover. Y en el dedo anular voy a estar utilizando acrílico negro. Los únicos deditos que voy a estar encapsulando es donde está el amarillo y el negro. Los covers ya saben que a mí no me gusta encapsularlos. Después voy a pasar a limar, voy a pasar a limpiar para comenzar con lo que viene siendo el diseño. Así que eso lo voy a estar omitiendo pues para no alargar tantísimo este video. Para la tercera dimensión voy a utilizar mi pincel que obviamente es para 3D. Y voy a utilizar los colores un tono café y amarillo. Con el café voy a estar simulando lo que viene siendo el centro del girasol. Y después cuando ya casi está secando con un puntero lo humedezco tantito con monómero. Y comienzo a hacer lo que vienen siendo los puntitos. Aquí siento que me estaba quedando bastante plano. Entonces aplico un poquito más antes de que se seque y las dos perlitas se unen y pues ya queda el efecto de 3D. Después el girasol que la clienta me enseñó tenía 8 pétalos. Entonces optamos por hacer 4 de un lado y 4 de otro. Aquí sí los estoy haciendo un poquito grandecitos. Y pues bueno, la primer perla la tomo con una muy buena consistencia. Procuro que no se me escurra y cuando ya se esté autonivelando comienzo a acomodarla. Y dándole la forma del pétalo. No he hecho nunca un video exactamente de cómo hacer 3D. Si gustan ustedes me lo pueden dejar en los comentarios y puedo hacer un video de 3D básico o de flores básicas. Claro, si ustedes así lo quieren. Casi no trabajo el 3D porque es muy raro que me lo pidan. Pero bueno, el intento lo hago. Y así. También estoy utilizando el tono mostaza. Pero la verdad es que se pierde demasiado. Creo que el amarillo está demasiado pigmentado. Entonces el mostaza se me pierde. Un error que cometí en esta aplicación. Es que por ejemplo en las 4 uñitas donde voy a estar haciendo el 3D. No apliqué mi gel finish. Siempre que hagan 3D. Que lo repito demasiado. Apliquen primero el gel finish. Meten a curar. Y encima hacen el 3D. Porque cuando lo hacen al revés, como en este caso. Ahorita voy a estar aplicando el brillo con un liner. Entonces se llega a manchar las florecitas de 3D. Y la verdad es que se ve un poquito sucio. Entonces para que ustedes no cometan este error. Siempre apliquen el brillo. Metan a curar. Después hacen el 3D. No pasa nada. No se les va a despegar. Para el dedo donde tengo la uñita negra. Estoy aplicando una capita de gel de construcción. Para estar adheriendo lo que son unos cristalitos. Me gusta mucho aplicar este. Pues la verdad es que también me pasó. Normalmente cuando apliquen el gel de construcción. También por encima pueden aplicar el gel finish. Y ya va a salir seco también. Ese fue otro error que me pasó en este dedito. Pero pues bueno. Espero que ustedes no los cometan. Yo no soy perfecta. También tengo mis errores a cada rato. Y trato de arreglarlo. Pero pues bueno. Se los platico para que a ustedes no les suceda. En las uñitas amarillas. Igual voy a estar aplicando unos cristalitos. Y me voy a estar apoyando con mi gel de construcción. La verdad es que me gusta aplicar el gel de construcción. Porque siento que dura muchísimo más que si aplicó resina. Hay personas que les dura muchísimo. Cuando aplican resina no sé qué resina usen. Pero a mí me gusta hacerlo. El gel de construcción me gusta curarlo por dos minutos. Para que quede bien, 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 bien curado. Y no se despeguen los cristales o duran muchísimo más. Bueno, en mi caso me duran mucho más cuando los pego de esta manera que con resina. Ya para casi finalizar voy a estar aplicando lo que viene siendo ya mi gel finish. Les digo que los tres deditos que están en el centro de la mano. Pues ahí lo voy a estar prácticamente utilizando un liner. Después el gel finish o el bloom. Yo utilizo el bloom. Lo meto a curar la lámpara por un minuto. Lo meto a curar la lámpara por un minuto. Lo meto a curar por un minuto. ¡A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.